Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Bueno, el problema de la flatulencia puede ser un problema antisocial y viene por el consumo de frijoles, judías, habas, lo que nosotros en Puerto Rico llamamos habichuelas, lo que llaman las leguminosas, ¿no? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, algunas personas cuando entran por ejemplo al conocimiento de lo que es el metabolismo pues se dan cuenta por ejemplo de que tienen un sistema nervioso excitado o un sistema nervioso pasivo. La persona por ejemplo, sobre todo el que tiene un sistema nervioso excitado necesita, tiene un tipo de metabolismo que necesita consumir más vegetales, vegetales y parte de esos vegetales y de esos alimentos que se utilizan que son muy saludables son los frijoles. Los frijoles, las habas, las habichuelas, las legumbres, o sea que lo que llaman leguminosas. Ahora, ¿qué pasa? Todos nosotros no digerimos eso bien. Voy un momentito a la pizarra para explicar, pero antes de ir a la pizarra quiero decirles que hay soluciones en forma de suplementos, ¿no? Me lo voy a llevar este conmigo, fíjense. El problema es que la persona que tiene gases cuando come frijoles o judías, habas, habichuelas es que cuando sale del estómago, la comida primero entra al estómago, ¿verdad? De aquí tiene una salida, ¿verdad? Que entra al intestino delgado. La digestión empieza en el intestino delgado, intestino delgado, intestino delgado. Cuando uno come algo y sale del estómago ya preparado empieza la digestión y el intestino delgado, ¿qué pasa? Las judías, las habichuelas, los frijoles, las habas, este tipo de leguminosas no se digiere bien en el intestino delgado. Uno lo digerimos mejor que otros, pero para muchos de nosotros no se digiere bien. Por ejemplo, yo lo digiero perfectamente bien, mi esposita no lo digiere tan bien. Ahora, cuando no se digiere bien, ese, el intestino da unas vueltas y regresa y va a parar al intestino grueso abajo, ¿no? Cuando eso pasa a la digestión y no está digesto y llega acá abajo, cuando llega aquí, aquí hay muchas bacterias porque este es el intestino grueso. Así que el intestino grueso es este. Aquí no se supone que llegue ningún alimento sin haber sido digerido antes porque ya esto es un paso final. ¿Qué pasa? Cuando una persona come este tipo de alimentos y no lo digiere bien, pues no lo digiere bien en el tracto del intestino delgado, sigue bajando y cuando llega al intestino grueso, las bacterias que están ahí empiezan a digerir eso y hacen fiesta. Y hacen fiesta porque lo que pasa con las judías, con las habichuelas, con los frijoles, con las habas, ¿verdad?, es que tienen un carbohidrato que se llama rafinosa. Tiene un nombre técnico que es larguísimo, no se lo voy a decir, pero ese carbohidrato que le dicen que se llama rafinosa no se digiere bien en muchas personas. Cuando no se digiere bien, las bacterias lo atacan acá abajo. Cuando lo atacan y empiezan a fermentar eso, se producen gases. Cuando se producen gases, los gases aumentan la presión, hacen crecer el intestino por la misma presión y eso es lo que produce la tulencia. Soluciones que hay allá afuera que funcionan, por ejemplo, una persona pudiera utilizar para ayudar a la digestión de esto puede utilizar por ejemplo enzimas. Las enzimas digestivas, una de las más efectivas es la de papaya. La papaya tiene una enzima digestiva que se llama papaina y eso ayuda a romper la rafinosa. Ahora, nosotros por ejemplo en los sistemas que utilizamos para adelgazar, en los NaturalSlim y demás, en Estados Unidos, RelaxClim, utilizamos un compuesto que se llama Helpzymes. Este tipo de enzimas digestivas es ultra potente y no solamente maneja las proteínas y las grasas, sino que maneja también los carbohidratos. O sea, hay distintas enzimas. Hay enzimas que rompen grasa, enzimas que rompen proteínas y enzimas que rompen carbohidratos. Una potente como esto, la persona cuando la usa no va a tener problemas con la judía, las habichuelas y frijoles porque esto sí rompe la rafinosa. O sea que básicamente la clave de que una persona que no quiera tener el problema antisocial de que tiene flatulencia es que si está comiendo leguminosas, judías, habichuelas, frijoles, habas, pues tiene que darle algún tipo de ayuda al cuerpo para que entonces no, las bacterias allá abajo en el intestino grueso pues no creen gases con eso y eso elimina el problema antisocial de la flatulencia. Y esto se los comparto pues puede ser un poquito vergonzoso pero la verdad es la verdad y la verdad siempre triunfa. Así que se los comparto porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.